Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a generar logos en 3D a partir de imágenes. Y como no podía ser de otra manera, lo que he elegido es el logo de la Alianza Rebelde y lo vamos a hacer en 3D, como podéis ver aquí en esta imagen. Bueno, el proceso es muy sencillo, solo hay que utilizar un programa de dibujo, por ejemplo el Inkscape. Aquí dibujamos el logotipo y luego lo extruimos en 3D. El problema es que los que no sabemos dibujar, ¿cómo lo podemos hacer? Que yo en mi caso, yo no sé dibujar. Si vosotros sois buenos diseñadores, sabéis dibujar bien, pues no tendréis ningún problema. ¿Y cómo lo podemos hacer los que no podemos dibujar? Bueno, pues muy fácil, como hacíamos en el colegio, calcando. Así que, buscáis la imagen que queréis convertir en 3D, el logotipo. En este caso, la Alianza Rebelde, lo buscáis en Google y os aparecerán muchas imágenes. Luego abrís el Inkscape y importáis la imagen. Aquí la tengo yo ya, está la Rebel Alliance, aquí está. Y la metemos dentro de nuestro Inkscape. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que quepa ahí a la hoja, luego lo reduciremos más de tamaño. Pues esta es una imagen. Y la ponemos aquí. Y ahora va a ser tan sencillo como calcarla. Para ello, nos vamos a la pestaña aquí de Capas, Layers. Le damos aquí, y aquí nos aparecen todas las capas que vamos a superponer sobre nuestros dibujos. Esta es la primera capa donde se ha guardado la imagen. Con esto la podemos ver. Vamos a bloquearla. Ahora ya no la podemos mover ni nada. Y creamos una capa nueva, vamos a llamarla la capa 1, que es sobre la que vamos a dibujar. Y ahora ya lo hacemos como siempre. Le damos al lápiz y utilizamos curvas de Bezier para ir copiando, calcando esta imagen. Lo podéis hacer también con segmentos. Pero vamos a hacerlo mejor con curvas de Bezier, que es más sencillo. Lo voy a hacer muy rápido. Esto luego lo podéis ir afinando. Pero la idea es esta, es ir calcando. Aquí vamos a poner un punto de mi curva de Bezier. Luego lo ajustaremos. No hace falta que ahora quede perfecta. Aquí vamos a poner otro punto. Aquí vamos a poner otro punto. Esto ya os lo enseñé, cómo se hacen las curvas de Bezier. Ahora aquí le doy al botón izquierdo. Lo dejo apretado para generar la curva. Lo pongo. Aquí pongo otro punto. Lo mismo. Botón izquierdo apretado. Lo suelto. Aquí voy a poner otro punto. Esto lo voy a hacer recto. Puntos normales. Hago simplemente clic en los vértices. Esto en realidad son ligeras curvas, pero vamos a hacerlo para que sea más rápido. Lo hacemos como segmentos. Ya nos queda aquí poco. Y aquí lo mismo. Tenemos curvas. Aquí metemos otro punto de curva. Aquí otro. Botón izquierdo apretado. Aquí otro. Botón izquierdo apretado. Y ahora ya cerramos. Y aquí nos aparece ya el dibujo que hemos hecho. Si le damos aquí, quitamos la imagen de abajo, vemos que nos ha salido esto, que es un churrete. Pero ahora lo ajustamos. Ahora ya le damos aquí. Y vamos editando los puntos. Los vamos moviendo y le vamos dando a los tiradores. Y lo vamos ajustando hasta que todo esto sea igual a nuestro logotipo. Aquí no me voy a esmerar demasiado. Tengo ya una versión hecha mejor. No quiero perder mucho tiempo. Pero bueno, esto con un poquito de paciencia lo vais así ajustando. Y lo vais haciendo para que quede todo perfecto. Ahí. Con un poquito de experiencia se hace luego bastante rápido. Bueno, pues venga, yo lo voy a dejar así, así en plan boceto cutre. Venga. Se podía hacer mejor, pero vamos a dejarlo así. Si ahora lo quitamos, veis, aquí ya tenemos nuestro logotipo dibujado. Y esto ya, como siempre, lo podemos convertir en segmentos, en líneas rectas, para luego extruirlo. En este punto siempre os recomiendo que grabéis el fichero, tal cual está ahora en SVG, para luego poderlo editar. Y luego que generéis ya otro en el que lo exportáis, en lo que lo convertís en líneas rectas. Vamos a convertirlo porque vamos a hacer otra novedad. Vamos a darle aquí. Vamos a generar todos los puntos. Así. Vamos a convertirlo en línea recta. Y ahora, lo que vamos a hacer, para que nos salga del tamaño que nosotros queramos, vamos a poner esto aquí en milímetros. Y vamos a decirle, que para que mantenga las proporciones, esto es la anchura y esto es la altura, le damos aquí al candado para que nos mantenga las proporciones. Y hacemos que la anchura sea un centímetro, es decir, 10 milímetros. Y se nos genera un logotipo pequeño. Como es vectorial, no pasa nada, no ha perdido resolución. Este es el que nos llevamos aquí al centro y es el que vamos a exportar a XF, como ya has enseñado otras veces, que esto no lo voy a repetir aquí. Una vez que lo hemos exportado, abrimos ya el OpenSCAD. Y importamos. El fichero lo he llamado revel.dxf. Como siempre, como siempre, lo exportamos y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle los ejes. Ahí está. Este es en dos dimensiones, pues como siempre, ahora vamos a hacer una extrusión lineal. Linear, extrude, una altura de, por ejemplo, 5 milímetros. Ahí lo tenemos. Esto tiene un centímetro de largo, de ancho. Vamos a ponerlo también en color rojo para que se parezca más al logo de la Alianza Rebelde. Color rojo. Pero ahora lo interesante es que viene que lo podemos escalar. Para ponerlo el tamaño que queramos. Y puesto que esto le hemos dado un centímetro de ancho, si nosotros hacemos una escala así, 1, 1, 1, esto quiere decir que lo vamos a dejar en la misma escala. Que el eje X es la misma escala, el eje Y es la misma escala y el Z es la misma escala. Pues el Z lo vamos a dejar en la misma escala porque lo hemos extruido 5 milímetros. Y vamos a hacer que las X y las Y, los dos por igual para que no se distorsione el logo, le vamos a poner que extruya un por 5. Y se nos va a generar un logo que tiene 5 centímetros de anchura. Esto lo podemos poner como un parámetro y podemos decir, venga, pues anchura en centímetros le decimos que 5. Y lo ponemos aquí en nuestro parámetro. Aquí queremos que se escale una anchura, la anchura que le hemos dicho en centímetros, y el mismo parámetro en el eje de las Y es para que no se nos distorsione. Y ya tenemos nuestro logotipo de la Alianza Rebelde paramétrico. Que si lo quiero tener más grande, simplemente le ponemos 10 centímetros y se nos genera así. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.